Miércoles de la séptima semana del tiempo El Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 38 al 40 En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros se lo prohibimos Pero Jesús le respondió no se lo prohíban Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús sigue educando a los suyos Los discípulos que han discutido acerca de quien de ellos tiene más autoridad Cuestionan ahora algunos de fuera de la comunidad Que tienen poder de expulsar demonios Jesús les enseña que no tienen que ser personas celosas Ni caer en la tentación del monopolio de nadie Ante la acusación de Juan de que hay un exorcista que no es del grupo O sea que echa demonios en su nombre Pero no es de los nuestros Jesús no reacciona con una magnífica amplitud de miras Dice no se lo prohíban Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor Y más si en nombre de Jesús hace milagros La expulsión de demonios y los milagros realizados en nombre de Jesús Son signos de la vida de Dios Regalada a pecadores y oprimidos ¿Por qué entonces prohibirlos? Los apóstoles pecaban mucho a veces de impaciencia y celos Querían arrancar la cizaña del campo Deseaban que lloviera fuego del cielo Porque en un pueblo no les había querido acoger Jesús tenía siempre mucha más paciencia Y un corazón mucho más generoso La misión de la comunidad es que todos reciban el reino de Dios Sin monopolizar su vida y por tanto sus signos La fe en Jesús aceptó a la salvación Y quien obra en su nombre no puede estar contra él Ni contra el don de su salvación No se puede achacar también a nosotros que somos celosos de nuestros derechos A los ministros ordenados No exageramos a acaparar la verdad o el poder No tendríamos que dejar más espacio A la corresponsabilidad del otro No somos los únicos buenos No somos dueños del espíritu Deberíamos saber aceptar la parte de razón de los demás Reconocer sus valores Admitir que también otros actúan con la misma buena voluntad Y alegrarnos de sus éxitos Si otros han logrado expulsar demonios ¿No deberían eso llevar llenarnos de alegría? Pablo reconoce que hay personas que están predicando a Cristo Unos por rivalidad y otros con buena voluntad Y él se alegra de que el mundo vaya conociendo a Cristo Dice y que Al fin y al cabo por hipocresía o sinceramente Cristo es anunciado Y esto me alegra y seguirá alegrándome En la actitud que Cristo nos enseña hoy Nos resulta a veces de que ellos estamos defendiendo Nuestros propios intereses Trabajar para Cristo Y actuar en el mismo sentido que actuaba Cristo Es cosa buena Que permite caminar hacia un conocimiento Y una palabra conforme a Cristo Que el Señor los bendiga Tu palabra es eterna En ella esperaré Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones